¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy feliz de estar otro martes saludable aquí con ustedes. El día de hoy les traigo una receta que ya saben es rica, es saludable y es muy fácil de hacer. El día de hoy aprenderemos a preparar un smoothie bowl y a lo mejor ustedes se preguntan ¿Qué tiene de diferente con el smoothie tradicional en vaso? Y bueno, por lo menos en mi caso voy a darle muchísima consistencia, mucha textura y agregaremos mucho cereal. Además, como su nombre lo dice, se sirve en un plato. Esta receta es ideal y es perfecta para un desayuno y sabe deliciosa, aparte es muy nutritiva, te va a dar muchísima energía. Así que si tú quieres saber cómo prepararlo, quédate viendo este video. Y para empezar con esta receta, ocuparemos los ingredientes que le van a dar consistencia y textura a nuestro smoothie. Y en esta ocasión voy a utilizar el cereal conocido como avena y también un pseudo cereal, que en realidad es una planta, pero es delicioso y muy nutritivo y es el amaranto. También utilizaré moringa en polvo y bueno, la moringa es considerada como el árbol de la vida. Si ustedes quieren saber más sobre la moringa y propiedades, en la cajita de información les dejaré un enlace para que ustedes puedan conocer mucho más. Ya saben que esto solamente es la idea de mi receta, pero evidentemente todos los ingredientes son opcionales. También necesitaremos fruta y esta va a ser totalmente a tu elección. Yo en este caso utilicé un plátano y medio congelado y un mango grande. Y como toppings tú puedes elegir lo que tú quieras. A mí me encanta jugar con texturas y en lo que voy comiendo encontrarme con diferentes sorpresas. En esta ocasión yo voy a utilizar frutas, cereales y semillas, pero tú puedes utilizar lo que tú quieras. Yo en este caso utilicé arroz inflado, nectarinas, durazno, granada y esta última está de súper temporada y sabe deliciosa, semillas de chía, arándanos secos y amaranto. Y el procedimiento es súper sencillo. En una licuadora es opcional si quieres poner un poco de hielo y en este caso lo hice. Y agregaremos nuestra fruta y los primeros cereales que fue la avena, amaranto y en mi caso también moringa. Como la consistencia es muy espesa, si quieres puedes agregar un poquito de líquido y yo en este caso agregué agua natural, pero tú puedes agregar agua de coco o alguna leche vegetal. Y a licuar. Ya que lo licuamos perfectamente lo pondremos en nuestro plato y como pueden ver la textura es mucho más espesa que el tradicional. Y tiene mucha textura gracias a los cereales. Yo podría llamarlo prácticamente como un cereal. Y bueno, el mío tomó un ligero color verde gracias a la moringa, pero no se preocupen, ella no agrega sabor. Y lo único que queda para finalizar es decorar con lo que tú más desees. Así que espero que les haya gustado y que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya saben que me encantaría recibir sus fotos a cualquiera de mis redes sociales Si les gustó les agradecería muchísimo que compartieran este video con su familia, con sus amigos Que me regalen un like y sobre todo que se suscriban a este canal porque hago sin falta dos videos por semana Y espero que estén muy bien, cuídense mucho, sean muy felices, los quiero mucho y yo los veo en el próximo video ¡Adiós!